Una iniciativa para evitar el virus del papiloma humano se lanzó en el Colegio Francisco Javier Butiñá de la ciudad de Coyhaique. Se trata de una campaña de vacunación en contra de este virus que busca evitar el cáncer cervicuterino en las mujeres. A nivel regional serán más de 800 dosis las que se aplicarán a estudiantes de cuarto año básico. Juntos por ellas, una campaña que nos enorgullece mucho como gobierno de la presidenta Bachelet, porque por primera vez vamos a contar con una política pública dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud que le garantice a las mujeres prevenir el cáncer del cuello del útero y las otras enfermedades asociadas al virus del papiloma humano. A partir de hoy y cada año vacunaremos de manera gratuita a todas las niñas de los establecimientos educacionales y que cursan cuarto año básico. Esto es inédito en tanto la vacuna ya existía, pero hoy día como Estado estamos garantizando que independiente del establecimiento educacional y de la situación socioeconómica de nuestras niñas, van a tener acceso a una política pública que les va a permitir prevenir en este caso una enfermedad, un cáncer que es prevenible, pero que no todas tenían acceso a la vacuna, así que por lo tanto estamos muy contentos como gobierno. A nivel país fallecen más de 600 mujeres de cáncer cervicouterino, por lo que esta iniciativa es clave llevarla a cabo en toda la región de Aysén para así lograr prevenir. Este cáncer se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, pero principalmente el virus del papiloma hace también una diferencia en qué es un precursor del cáncer. Por lo tanto, esta vacuna va directamente relacionada a la prevención, ya que al atacar directamente al papiloma vamos a tener una prevención desde esta edad temprana, considerando además el inicio de la actividad sexual que en los jóvenes alcanza o llega alrededor de los 15 años. Se estima que la campaña entrega protección a las vacunadas, por lo que se espera a futuro prevenir el cáncer cervicouterino.